¡Aplausos! ¡Aplausos! Y dime por qué Parecemos dos extraños En esa historia que nos vio crecer Y nos sentimos tanto daño No me he marchado y ya quiero volver Con el tic-tic-tac Solo el tic-tic-tac de mi corazón Tic-tic-tac Tic-tic-tac De los dos Tic-tic-tac Tic-tic-tac De los dos Y el futuro ardiendo en un pedazo de papel Tengo la maleta abierta cerca de la puerta Por si quiero volar Tengo mil batallas por devolver Busco en todas ellas mantenerme en mi pie Tengo la certeza, cierro mis apuestas Sé que te volveré a ver Cambiaré mi mundo que ahora es gris Ya llegó el momento de partir Y dime por qué Parecemos dos extraños En esa historia que nos vio crecer Y nos sentimos tanto daño No me he marchado y ya quiero volver Con el tic-tic-tac Solo el tic-tic-tac de mi corazón Tic-tic-tac Tic-tic-tac De los dos Tic-tic-tac 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 De los dos